qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien señores me recomendaron este vídeo de carmochepe me dijeron mi cabo reaccione lo analice lo a ver qué tal es una situación que se está presentando en méxico desde hace algunos días y ahorita todo está en calma no pero vamos a ver un pequeño vídeo de las situaciones que se dieron durante esta situación de orden público que se presentó en méxico comandos así que arranquemos pero muchachos arrancamos el viejito ya han pasado más días no han pasado más días lógicamente se dio presuntamente por la captura que de uno de los jefes listo voy a poner acá solo a esas calles no sin ni un alma por ahí ver a muchachos ni un alma por ahí en esas calles totalmente solo eso fue hace muy poco fue el 9 de septiembre muy poco hace el ya hace 10 días básicamente podríamos decirlo así hoy no hace 20 días perdón hace 20 días porque estamos a 29 bienes muy livianito no esta gente tiene muy buen armamento muchachos están armado armamento moderno tienen su sistema de comunicación de radio y toda la vaina se tratan de organizar muy bien no para que uno hay uno no tiene que es mentir nada muchachos ellos se organizan de una manera se tratan de organizar muy bien no prácticamente pues ellos no militares pero pues tratan de hacerlo como muy parecido las camionetas camioneta no pura camioneta busqué caravana una caravana grande no es una caravana grande parceros pero luego lleva gente ahí esa es la camión de transporte es que es mucha gente la que baja no el que está grabando está ahí escondido tratando de grabar bien muchísima gente miren esos vehículos esos modificados la camioneta tienen como una ametralladora ahí en la parte de arriba o no? si, si tiene una ametralladora y acá parece que hay una ametralladora y si Echale, échale, Lito. ¿Cómo andamos, cómo andamos? Andamos, Andamos, ¡tira, tira, tira! ¡Buencha prisa a la verga! ¿Buencha prisa qué? ¿Son compañeros? ¿Está la verga? ¿Por qué? Se ya está huyendo unos cabalones a la verga. ¿Cómo anda Reuno? ¡El nordazo viejo! ¡Tiro cotísimo de orden! ¡No, Mecho! ¿Cómo andas, Mecho? Ahí está, Pachín, ¡la verga! Listo para chachingados a la verga. ¡Pruya hasta! ¡Vamos a hacer un caldo con guachos a la verga! ¡Vamos 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 a la verga! A tratar de calmar allá la vaina. Bueno, señores, un video bastante interesante, ¿no? Tener la capacidad de estas organizaciones de generar ese pánico y de tener una ciudad completa, ¿no? Tienen esa capacidad militar de hacerlo, ¿no? Bastante fuerte, bastante fuerte, muchachos. Yo siempre les he dicho que el complejo del conflicto mexicano es muy, muy urbano. Entonces, eso permite que de cierta manera podamos tener todo este tipo de videos, ¿sí, no? Donde observamos los movimientos de cada una de estas organizaciones y también de la fuerza pública. Pero como siempre es, muchachos, a la fuerza pública dejarlos trabajar, ¿no? Si no nos dejamos trabajar, pasa lo que pasa y pasan este tipo de situaciones, ¿no? Muchos dirán, ah, pero ¿por qué las fuerzas militares mexicanas no son capaces de detenerlos? No son capaces de detenerlos, muchachos. No es porque no tengan la capacidad. Y así los tienen. Y lo que muchas veces los gobiernos pretenden no generar violencia, ¿no? Y al bandido hay que darle con todo. Eso es de ahí. O sea, no hay que darle abrazos, hay que darle balazos, parceros. Así de sencillo. No hay de otra. En Colombia estamos viviendo un resurgimiento de las guerrillas por esa misma mentalidad mediocre de los gobernantes, ¿no? Que piensan que todo lo podemos, que con los bandidos todos lo solucionamos hablando. Y no. El bandido hay que darle bala. Ya no hay de otra, ¿sí? Es triste ver este tipo de situaciones en México, muchachos, porque es un país que aunque no conozco personal totalmente, le tengo mucho cariño, pero pues aquí en Colombia también lo estamos viviendo, ¿no? Ese resurgimiento de las guerrillas, ¿no? Aunque todavía no tienen la capacidad de ingresar a una ciudad y detenerla como está pasando en México, sí pueden hacer atentados terroristas a instalaciones militares e instalaciones civiles. Es lo triste. Parceros, gracias por la recomendación. Ya saben, nos estamos hablando y viendo en un próximo video. Chao.